Ahora pláticales en vez de la caída... ¡Hola! ¿Qué creen? Me equivoqué. Tenía que haber hecho lo en vivo aquí. Y me equivoqué y lo hice desde el mío. ¿Me disculpan? Gracias. Este... Pero no va otra vez lo de la caída. Pero va... No, vuelvo con... Vuelvo a contar todo. Hagan las preguntas que quieran. Yo aquí estoy. Soy su esclava en este momento. ¡Qué barbaridad! Verdad, perdónenme, perdónenme. Ya me regañaron de Westwood. ¿Por qué lo hice desde el mío? Pues sí, me equivoqué. Disculpenme. Este... Aquí les vuelvo a contar. ¡Buenas! No, a ver. Nada, que estamos muy agradecidas. Muy, muy agradecidas y muy contentas por la revista Estilo DF que nos regaló esta maravillosa... Esta maravillosa portada que salió hoy. Estamos muy contentas. De esta sesión de fotos. Y bueno, les contaba quién estuvo en el en vivo que hice ahorita desde mi Instagram. Me disculpan. Este... Ay, qué malo hago de repente. Chihuahua. Bueno. Me caí. Que les contaba que me caí. Pero ya estas fotos, no me acuerdo cuándo fueron. Creo que hace como... Pues ha de haber sido antes de verano, puede ser. ¿Qué acaba de pasar de vacaciones? Verano, claro. Sí, que me tuve que ir a España con mi manita toda tuyidita porque me caí de mis enormes tacones. Este... ¿En la sesión de fotografías? En la sesión de fotografías. Pero bueno, ya estoy muy bien. Pues un buen ranazo en las rodillas. Me salió un moretón. Este... En cada rodilla y en cada chamorro. Le llamaba... Este... Un amigo mío decía, qué buenos chamorros. Entonces, el chamorrín. Y pues traía yo mi moretón. Y me caí, por supuesto, en este brazo. Que entonces al final me lastimé un ligamento. El lunes tuve que ir con el doctor porque todavía me dolía el hombro. Pues sí, uno tiene su edad, ¿verdad? Y entonces cuando uno te caes no es lo mismo quererte a los 30 que quererte a los 60. Este... Pero bueno. Finalmente no me pasó nada, gracias a Dios. De hecho, me dijo el doctor, tienes muy buenos huesos porque para el trancazo que te diste porque caí en seco de los tacones me tropecé con un foco que había de estos que... que alumbra para arriba y no estaba bien metido, digamos, a nivel de todo el pavimento y entonces me tropecé. Vean ustedes en la foto mis enormes tacones en esos, en el del vestidito tan mono. Pero aparte me caí y dije, qué vergüenza, me van a ver los calzones. Porque claro, estaba todo el staff en frente. ¿Que los vieron? Claro que no. Antes muerta que sencilla. Estoy aquí con mis comadres que se las voy a volver a presentar. Esta que está aquí se llama... Ay, no, espera. Esta que está aquí se llama Cristina. Hello. Y esta que está aquí se llama Patricia. Hello. Y son mis comadres del alma y del amor. Somos amigas hace más de 52 años. Y aquí seguimos. Por supuesto, somos comadres, demás comadres. Mi hijo, pero su hija, pero la otra, pero entonces ya somos abuelas. Patricia va a ser abuela apenas. ¿Cuándo? Finales de este mes. Finales de este mes. Cristina ya tiene dos nietos. En fin, ya viene un tercero. Yo todavía, todavía tienen a los yucatecos. Yo todo voy tarde. Ellas hacen invitaciones de boda, yo hacía invitaciones de primera comunión. Así ha sido el desfase de nuestra... Claro, mientras yo cantaba ellas ya se habían casado. Yo compraba vestido de graduación. Claro. Y tú jugabas en el picolino con el... Ah, fíjate, Patricia cuenta que ella compraba vestido de graduación de mi hijada Natalia, quiero pensar, ¿no? O de Andrea. Andrea, que es su hija grande, ¿eh? Y yo jugaba... Pues sí, yo estaba en el... Ya saben, esta cosa nueva, como dice una tía mía, que qué bueno que no llevó a sus hijos a... Temprana, ¿cómo se llama? Motivación, no. Estimulación temprana. No, estimulación temprana. Sí, pues sí, es un rollo lo de la estimulación temprana, porque quiero decirte que hay niños que traen un acelere bárbaro y estimularlos desde tan temprano, pero yo sí. Yo fui a todo lo que me dijeron que aplicaba para el niño, ahí estuve. Y yo estaba rodando con mi hijo en los colchones y Patricia compraba vestidos de graduación. En fin, diferentes vidas. Yo empecé a cantar con ellas, quiero que sepan. Mi primer grupo, ¿se acuerdan que les he contado? Mi grupo de las jeans. Espérenme, porque quiero saber si mi hermana se conecta o no se conecta. Aguántenme al corte, muchachas. Espérenme, porque esto no creen yo que domino demasiado. No, Maite, pobrecita mía, ya ni le avisé. Es que me hablaron de Westwood y me dijeron, Isabel, era desde Pandora. Acabáramos. Pero bueno, aquí estoy. ¿Le puedes mandar un mensaje a Maite? Decirle que se puede conectar, por favor, a Pandora. Y entonces, miren qué atardecer más bello. Se los quiero enseñar. Miren qué atardecer más bonito. Qué cosa más bella. En fin. La cosa es que yo empecé a cantar con ellas en, pues, en el colegio. La verdad. ¿Cuarto de primaria? ¿Cuarto? No, ¿cuarto quito? No, estabas muy chiquitas para entonces. No, yo creo que fue secundaria. No. ¿12, 13 años, Cristina? ¿Sí? No, estabas chiquititas cuando nos empezó a poner la guitarra, Pati. Chiquititas. Bueno. Cuarto o quinto de primaria. Pues, como cuarto o quinto de primaria. Y luego, este... Hicimos nuestro grupo, que yo les digo a las niñas de las jeans, que antes de ser ellas, fuimos nosotros, porque nos llamábamos las jeans. Y cantábamos, pues, en todo, bodas, primeras comuniones, en lo que se ofrezcan, las misas, por supuesto, todos los domingos. Este... Pero curioso, porque ellas siempre decían, ay, no, porque sí, porque es el novio, y cuando me case, y yo les decía, yo no me quiero casar, yo quiero cantar. Y este... Y bueno, pues, evidentemente, ellas se casaron, tuvieron sus hijos. ¿Qué creen? Pues, todo les se tarde. Claro. Yo cuando me casé, pues, sus hijas ya eran... Sus hijos ya eran grandes. Grandes es un decir. Yo me estaba casando, y ellas ya tenían tres hijos cada una. En fin, así es la vida. Dice, Fernanda, ¿qué? El live de Fernanda solo vive en nuestra memoria. Ah, no, Fernanda, ya les explicamos. Fernandita, mi cielo, mi negra, que adoro con todo el alma. ¿No le gusta esto, esto de la cibernética? Qué bueno que somos tres. Si estuviera sola, tendría que hacerlo. Este, no lo domina, no le gusta, la pone nerviosa, no entiende nada, no sabe qué tiene que hacer, entonces pone tensa. No hay ninguna necesidad. Aquí estamos, este, Maite y yo, para alivianarla y para poder... Ella aliviana desde otras trincheras. Cada quien tiene sus cosas. Y al ser el trío, pues, está muy padre que podamos las tres, este, ayudarnos y decir, pues, bueno, yo lo hago, no pasa nada, no pasa nada. Estamos de acuerdo, niña. Estoy viendo si Maite ya se conectó. Entonces, este, estamos transmitiendo estos en, por supuesto, en México, estamos en mi casa de campo, este, que nos venimos mucho, y les contaba yo en el otro en vivo, que, pues, nos venimos por primera vez desde hace muchísimos años las tres solas, sin maridos, sin hijos, sin nada. Estamos las tres solitas, ¡felices! Entonces, vamos a hacer, como dirían en el pueblo, pijamada, así dicen en Mérida, la pijamada. Ya no tenemos edad, vamos a hablar muchísimo, pero cada quien va a decir buenas noches y cada quien a su cuarto, ¿eh? Eso sí, porque ya no estamos para andar en pijamada, sentaditas, todas en el mismo cuarto. ¿Cómo ves, Patricia? Ya no. Ya, ¿verdad que no? No. No. ¡Ay! Ok, Patricia, dice que roncamos. Yo no sé si ronco, pero. Y esa es seguro la que más. Yo sí ronco, eso solo tienes que hacer. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Así o sí. ¡Hola, Negris! ¡Negris! Me siento una cita de cuerpo para salir en estas cosas. No voy a leer a nadie, solo voy a saludar, decir que estoy feliz. ¡Saluda! Tú saluda, mando un beso y gracias. ¡Gracias! Usar doradísimas amigas que tanto quiero. ¡Me despido! ¡Bye! Ahora a ver cómo demonios me salgo de aquí. No sé. ¡Nada! Simplemente dices gracias y hasta siempre. Besos. ¡Adiós! Allá arriba tienes una crucecita y la pachurra. Sí, ya se va. Ya se fue. ¡Ah, no! Más rápido que rápido. Ahora vamos a meter a Maite. Espérenme, familia querida. Espérenme. Aguántenme el corte. Aguántenme, Maite. ¡Ah! Aquí está mi hermana preciosa. Ahora va a entrar Maitecita, que está en otro lado. Esto de las técnicas, de las modernidades, es una cosa bárbara, ¿sí o no? Venos. Aquí está. ¡Épale! ¡Otra! Ahora sí que... ¡Otra vez! ¡Otra vez a los... Es que tu hermana se equivocó y dice... ¡Otra vez! Maite, es que es el light. Espérame, que hice el light desde mi Instagram, no desde el de Pandora. Muy mal. Bueno, venga. Aquí estamos. Muy felices y agradecidas con... Con este estilo de Efe por habernos invitado a esta portada maravillosa que ya la puse de perfil. Mi foto. Ah, muy bien. Me parece magnífico. Porque me parece muy bonita foto. Y, ¿qué más, Isabel? ¿Volvemos a platicar de lo mismo? Pues ya conté del accidentito. Ya conté que me caí. Este... Cuenta si quieres tu experiencia de cuando se cayó tu pobre hermana. ¡Ah! Vuelvo a repetir. Bueno. Nada, de repente yo me encuentro así, posando. Posando con lo guapa que saliste, Maite. Cristina me dijo, ¿qué hizo, Maite? ¡Qué guapa está! Gracias, Cristina. Gracias. Guaperri, mamá. Y entonces, se cae tu comadre, Cristina. Pero sonó, por Dios que sonó... Y volteó a ver a mi hermana en el suelo. Y, claro que yo quería correr a su lado, porque es mi hermana consentida. Y que... No, no lo es cierto. Una... Es una de las hermanas hermosas que tengo. Y, este... Y no podía... Déjalos ahí, déjalos ahí. Y no podía... Y no podía yo correr con mi hermana. Y sufrí mucho. Y... Y sufrí. Y me pasé todo el tiempo diciéndole, ¿estás bien? ¿Estás bien? Claro. Este... Lo que pasa es que cuando me caí... ¿Se sabe le pasa algo? Yo me muero. Cuando me caí, justo estaban tomando a Maite. Estaban haciéndole sesión de fotos. Y yo estaba del otro lado, tomando a Maite en su sesión de fotos. Y fue cuando me tropecé y me caí. Entonces, la pobre no podía salir corriendo a... Porque estaban en fotos. Porque estaban a ella, haciéndole sus fotos. Justo. Y yo con mis rodillas. Que... Aquella anécdota buenísima de una boda, donde fui con un amigo muy grande, muy grande. Él era... Es muy grande, muy grande. Un mueble. Y entonces, estábamos en una mesa redonda. Genial. Diez parejas o diez personas. Y se sentó y se rompió la silla. Y es tan grande, que claro que cayó al suelo. Pero aquí le quedó la mesa. Aquí. Entonces, cuando le dije, ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Te duele algo, mi hijo? El ego. Así estaba yo. Me dolía el ego. Pero Cristina, Isabel, era en las patitas bajo la mesa y la mesita aquí porque le quedaba... Las patitas abajo en la mesa porque se resbaló y se rompió. Pero, ¿qué tan alto será que la mesa le quedó aquí? Guau. Adorado. Mi Ro, si me estás viendo, te mando un beso muy cariñoso. Dudo mucho que esté aquí. Pero, bueno, la cosa es que me dolió el ego y además de las rodillas y luego el brazo y luego el hombro y luego, en fin. No pasa nada. Son anécdotas divertidas en su momento. Y, ¿cómo se llama? Aquí estamos ya portándonos muy mal, Maite. Este, nada, nos estamos riendo. Ah, nos estamos riendo, nos estamos riendo. O por el fin de semana y los traguitos. O por el fin de semana y los traguitos. Nos venimos solitas. Eso está muy bien, muy peligroso. Ya sé, ya sé, ya sé. Peligro. Mi hermana dice que igual y nos alcanza mañana. Ojalá, que nos haría gusto verte. Claro que sí, Maite. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Ok, vamos a leer un poquito, hermana. Saludos. Mira, Meli. Saludos. Hamburgas. Ale. Ay, como de hamburguesa, ¿no? Usted no critique los nombres. No, no, pero hamburgas está simpático. Me encanta su música. Muchísimas gracias. Sandra, que mañana estás de cumbre. Ah, Gaper, mi amor, mi amor. A Gaper sí le tengo que decir un recadito especial. Murió su papá hace unos días. Te abrazo, mi amor. Con todo mi corazón. Gaper, un besito. Yo también, un abrazo, mi amor. Con todo mi corazón. Desde San Cristóbal de las Casas, amamos San Cristóbal de las Casas. Qué lindo San Cristóbal, sí. En Lima, Perú, que ya nos esperan. Ay, qué ganas ya tengo de irme, Dios mío. Qué ganas tengo ya de irme. ¿Verdad? Qué chistoso. Saludos desde Paraguay. Gracias. Sáfer, sí, mi amor. Te abrazamos, mi vida. Te damos un beso de verdad especial. Te mandé un recado la semana pasada, pero bueno, estamos contigo, mi corazón. Siempre abrazándote. Ay, Gaper, no pongas esas caritas. Bueno, sí. Diría, Maite, mi hermana, tiempo de llorar. Tiempo de llorar. Así es la vida. Te voy a llorar. Hay que llorar. Ayer nosotros tuvimos una misa muy bonita. Sí. De los 19 años de mi padre y los 2 años de mi madre. Y fue una misa muy emotiva, muy bonita, chiquita, en una capilla preciosa. El padre precioso. El padre habló divino. ¿Saben qué pasa? Que es lindo tener un padre cercano a la familia. ¿Por qué? Porque habla de una manera desde el corazón. Y padre Alfredo, que fue el que dio la misa, que fue el que dio la misa de cuando murió mi papá. Fue el que dio la misa cuando murió mi madre. Hizo la primera comunión. Mi hijo hizo la primera comunión con... No, lo bautizó. La primera comunión lo hizo mi padre Eduardo. Es que aquí en Las Lascos tenemos tres curas. Tres. Tres que nos gusta tenerlos muy cerquita. Padre César, padre Eduardo y padre Alfredo. Y entonces ayer padre Alfredo, de veras, habló precioso. Estuvo muy bonita nuestra misa de ayer. Pero bueno, Gaper, la onda que queremos decirte es época de llorar y bueno, pues sí. Decía... Claro, como siempre digo, si no lloras en la muerte, no llores nunca. Exactamente. Y decía una tía mía adorada que... Así como cuando te cuentan un chiste, la expresión más importante es reírte, ¿verdad? Pues cuando alguien se trasciende y se va a donde querramos que se vaya, pues es llorar. Lo echamos de menos. Ayer, a los dos años de mi madre y diecinueve de mi padre, todos los hijos echamos lágrimitas. Echamos lágrimas, sí, señor. Oye, decía una tía mía que es muy cierto. Llorar es amor. También llorar es amor. Entonces, bueno, es momento de llorar. Así es. Así es. Bueno, entonces, María José dice un abrazo fuerte, fuerte. May, te traes el pelo precioso. Gracias. Saludos desde El Salvador. Besos también. Hay un Dios que todo lo ve. Eso digo yo, que hay un Dios que todo lo ve. Qué hermoso regalo nos dejaron sus papás. Pues sí, la verdad es que ayer le decía yo a mis hermanos en el chat, algo muy bien hicieron mis papás para que a pesar de que ya no están ellos después de dos años ya de mi madre, nos sigamos queriendo tanto los hermanos, viéndonos, procurándonos. Todos los martes tratamos de comer juntos, en fin. Y eso también es muy bonito. ¿Qué más, Maite? Pues que te dicen mucho que eres suegra, fíjate. Pues sí, andamos teniendo un hijo que se está poniendo guapetón y simpático. Te veo muchas, muchas, muchas nueras, Isabelita chula. Será. Saludos desde Venezuela. Venezuela, un beso muy cariñoso. Besos. Besos a Monterrey. Igual. ¿Qué? A Brasil, ¿verdad? Oye, mana. Ey. Ah, ya viste. Hamburca son una pequeña empresa de hamburguesas. Ah. 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 Oye. Paraguay y Uruguay nos mandan besos. Ajá. ¿Qué? No, pues nomás decirles que yo los veo el domingo, que, que este, que, pues que los quiero mucho, que cuidado con los traguitos hoy, por favor, y con todo lo que nos haga Karen inconsciencia. siempre asignar a alguien que nos regrese a salvo, a casa, ¿va? Así es. Les decía, pues, fin de semana, yo creo que yo ya me voy, porque estoy en una comida. Oye, saludos a todas las de las, chicas de la comida. Les mando un beso a todas, oigan. Me moví del lugar, me moví del lugar, porque tal no está bonito que yo esté, este. Ah. Yo los quería saludar, Maite. Ah, pues ahorita te las paso, a ver. Espérese. Voy a saludar a mis, a las amigas con las que está Maite, que también son las amigas. Es que están muy profundas, están muy, mira, aquí tenemos a Natalia. Esta es nuestra. Chicas. Familia. Les mando, hola, Nat. Les mando muchos besos a todas las presentes en esa comida, mi amor, te quiero, princesa. Y entonces. Y entonces, ahora vamos con Barbarella, que ya es famosa entre, entre la. Barbarella ya la ama a las fans. No te falta cantar con ustedes, ¿eh? No, no te falta, ya hemos cantado, Bárbara. ¿Cuándo vamos? O Juntitas Tour, vamos a quitar a Yuri y Canto Dios. Juntitas Tour, 18 de octubre, Auditorio Nacional. Tienes toda la razón. Así es. Ah, 18. Sí que te vas el 19. No va a abandonar, Isabel. No, 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 sí me va a invitar. Ya me dijo Fer que me invitaba, entonces ahora voy a ir, claro. Pensé que era el 28. No, 18. No, 18, mamita. Adiós, niñas. Vamos, falta. Oye, dice, Bárbara, Bárbara, mi cómplice, ya me sé. ¿Cómo estás? ¿Eh? Que ahí dicen, Bárbara, mi cómplice. Todas ya me conocen como Barbarella. Barbarita. La Barbarella. Y nos falta una. Muy importante. Oye, les voy a contar, chicas, ¿se acuerdan cuando hice radio? Bueno, pues esta personita que saldrá es con la quince. ¡Ah, de los años! ¡Hola, mana! ¿Qué estás haciendo, mana? Extrañándote, mana. Ay, yo también, Karen. ¿Por qué no vienes hasta conmigo? Pues porque es que me vine al campo a respirar. Ay, juro. Ahorita agarro un helicotero y me voy. Ándale, vente. Al helicotero. Ándale, vente. Esta es la famosa Karen Guindy. ¡Hola, mana! Oye, esta es Karen Guindy, familia, que tanto nos oyeron en radio durante tantos años. Con ella hice radio dos años. Y la gozamos, la disfruta. ¿Cómo nos divertimos, Karen? Ah, no, bueno, hermana, por favor. ¿Verdad? Nunca nos hemos reído tanto como en radio. ¿Cómo lo gozamos? Mira, te están mandando todas muchos besos. Mira. Mándales besitos. Les mando muchísimos besos a todas y a ti, hermana preciosa. Te extraño muchísimo. Yo también, princesa. Nos vemos la semana que entra. Te amo mucho. Yo te amo y las amo a todas también y a todos. Muy bien, así se hace. Yo también, bonita. Nos vemos pronto. Bye, bye. Bye, manita. Que Dios te bendiga. Cuidado con los traguitos, aunque estés en tu rancho. Óyeme, yo soy muy bien portada. ¿Qué te pasa? Ok. Las quiero a los tres. Besazo. Gracias. Bueno, ya nos vamos a despedir. Un beso una vez más. Y gracias a Estilo de Fotos. No la entrevisten por todo. Las quiero a todos, los quiero. Feliz fin de semana. Bye, hermana mía. Hasta el domingo, bye. Chao. Sí, o sea, encuentras de repente. Eliminar a Maite Lascurán, ya la eliminé. Bueno, familia linda. ¿Queda alguna cosa pendiente? ¿Me dicen? Nada, besos. Marianita, besos también para ti. Bueno, les mando besitos. Cuídense mucho. Las quiero, los quiero. Y nos vemos muy prontito. Chao. Me voy a ir a poner unos zapatos con mis pantas.